Ok, 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 let's go, 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 let's go. ¡Se metió la rata! ¡Sombra de cementerio! Hostia, vale. Hostia, que es invisible. Es invisible este. ¡Facilillo, facilillo! Cuidado, aquí tiene el agro. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, este, 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 sí, sí, sí! ¡Se va a llevar una palita! ¡Me he capturado, me he capturado! Vale, chicos. Tienen más vida los esqueletos que tiene detrás. De una hostia… De un combo me ha matado, eh. Eh… ¡Ayuda con los esqueletos! Gracias.